Mi niño lindo Hola Javier Hola mi chiquito Si, esto es tu mami Si Tu estas viendo a mami Si Estas viendo a mami Mi chiquita Ya tu ves a mami mi amor Si Serias hambresita Si, mami Y no tienes 한 besitos Pobrecitas Hola Javier Hola Tito Hola Tito Hola Tito Hola Tito Hola Tito Mi naki ¿Como un poco ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Está chustado? ¿Está chustado? ¿Está chustado? Muy bien, está chustado ¡Hola! ¿Qué es lo que se siente? ¿Quiénes son esos sabas lindos? ¿Y quiénes son esos sabas lindos? ¿De mami? Sí, de mami, de mami y queda todo un poco exitoso para que todos sigan las pizarras reales.